El mar se está comiendo en nuestras costas irremediablemente. La única asistencia que he recibido, la contribución mía. Aquí se fueron dos cuartos, dos baños y la mitad de un cuarto que había aquí. El problema empeora, pero muchos siguen mirando hacia otro lado. Es que no estamos entendiendo lo que nos dice la naturaleza. Científicos y ambientalistas lo vienen advirtiendo hace años. Ahora el problema de la erosión costera ha llegado a un punto crítico. Investigamos las alternativas y también los permisos para nuevas construcciones en nuestras playas. Los acusan de montar un monopolio en los muelles y de que aumentarán las tarifas de los productos que consumimos. En exclusiva niegan una y admiten la otra. Esto y más lo pasamos por el mundo siguiente. Bueno, a nadie le amarga un dulce. Todo el mundo recibió con satisfacción y alivio, alivio al bolsillo, la reducción del IBU al 7% en la mayoría de los restaurantes autorizados por el Departamento de Hacienda. Pero lo que nadie se esperaba es que muchos restaurantes que bajaron el IBU, por un lado, por el otro, aumentaron los precios. De inmediato las redes se inundaron por miles de consumidores molestos por la sorpresa que le tenían algunos restaurantes. By the way, de los 21.000 lugares de comida preparada o restaurantes en Puerto Rico, solo 5.800 puede bajar el IBU. ¿Por qué? Damos de eso también. Pendiente que más adelante vengo con detalles. Pero, en una isla como la nuestra, que lo que tenemos para ofrecerle al mundo, entre otras cosas, es costas y playas hermosas, debería ser fundamental el cuidar para nuestro desarrollo económico y social de Puerto Rico esas playas y costas. Si se usan sabiamente y si se cuidaran y se protegieran, serían un lugar para desarrollo económico, además de esparcimiento y felicidad de nosotros. Pero, hemos estado ignorando lo que el mar nos ha estado diciendo desde hace décadas. De hecho, la ley de costas de Puerto Rico todavía es de los 1.860. Y el mar está reclamando lo que siempre ha sido suyo. Porque sepa usted que el mar está devorando gran parte de nuestras costas y puede que sea irremediable. Nosotros pasamos por los rayos X, la erosión de las costas, pero, además, los permisos nuevos que todavía se están dando, como si esto no estuviera pasando. Vea. Esta es la escena que se repite a lo largo de nuestras costas. Cada vez menos arena, estructuras colapsadas y un mar que reclama su espacio. Para el 2010 había un 60% de las unidades de playa, que son 1.225 playas, ya con problemas de erosión. Yo entiendo que ya para el 2018 y a partir del aumento de marejadas y la actividad humana sobre la costa, es posible que este porciento para el 2018 sea mayor. Tan temprano como en el 1956, una noticia en el periódico El Mundo destacaba la importancia de hacer un estudio sobre el impacto de la erosión costera en Puerto Rico. Esto se estuvo recalcando durante décadas. Hoy sufrimos el resultado de mirar para otro lado. Pues las manifestaciones del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la ocurrencia de sistemas huracanados más fuertes, marejadas, pero definitivamente también la actividad humana sobre la costa ha acelerado lo que originalmente ya iba a ser un problema con las manifestaciones del cambio climático. Este es el caso de Barceloneta. Y en marzo se me cae la primera parte de la casa, que era al lado de allá, al lado de la marquesina. Después siguen las marejadas, siguen los marullos, y pues la casa, como la de todos los demás, colapsó. Se fue más de la mitad. Teníamos unos baños aquí disponibles, nos tuvimos que mover para allá porque la mar, pues, poquito a poco se siguió escalbando, escalbando, y nos dejó, como quien dice, en el aire, y tuvimos que tirar el rompeola para poder salvar el negocio porque estaba a riesgo de perderlo. He podido entonces, poco a poco, con mi trabajo, pues, levantar lo que una vez fue la casa de nosotros. Ahora mismo puse estas paletas aquí para entonces tratar de aguantar un poquito los marullos. En el barrio La Boca hay 10 familias directamente afectadas, pero otras 50 casas están en zona de alto riesgo. Considerando que se prevé que el problema va a seguir agravándose, no está sobre la mesa al reubicar estas estructuras que están aquí o estas familias que viven en el área. Es lo que yo entiendo que debemos hacer. Rehabilitarle sus casas, como ellos han tenido que hacer por la falta de ayudas, no es la solución porque entonces cuando la erosión continúe, que va a continuar, que hoy vemos un mar que está totalmente picado, como ellos le llaman, y está prácticamente dándole a sus casitas, no vamos a solucionar nada. Pero si algo comprobamos en nuestro recorrido por las costas, es que pocos residentes están dispuestos a abandonar su hogar. De aquí al frente, la marejada la han tumbado cinco o seis veces en años distintos. La única asistencia que he recibido, la contribución mía, hacerlo yo con mi propia cuenta para defender lo poco que uno tiene. Aunque el problema de erosión se agravó tras el paso del huracán María, en sectores como Parcela Suárez en Loíza, las marejadas están haciendo estragos hace años. Nosotros comenzamos en el 2012 la lucha entre el problema de erosión costera. No es hasta el 2016 que podemos lograr la asignación de cinco millones de dólares para los trabajos que comienzan en enero del 2020. En otros lugares, ¿verdad?, que son de gente de dinero, pues se le dé la prioridad y a nosotros los residentes de Loíza nos dejan siempre con estudios, con estudios y nunca nada que sea concreto. En esta área se construirá una barrera o revestimiento de piedras. Sin embargo, es incierto si esto logrará proteger a la comunidad a largo plazo. Hay muchos estudios a través de todo el mundo donde han determinado que la construcción, ¿verdad?, de lo que son piedras o ubicaciones de estructura dura produce más daño que beneficio no solamente para la costa, sino para los mismos dueños que están, ¿verdad?, poniendo dinero para tratar de reducir la erosión. La graduación de Kindergarten fue en el centro comunal que veo aquí a mi espalda. ¿Y cómo tú recuerdas la playa en ese momento? Bastante distante, pues había unos gaseos, los banquitos donde nos podíamos sentar y compartir en familia. Los días de playa que ya no volverán también están frescos en la memoria de los begabajeños. Cuando yo era chiquito nosotros jugábamos allá abajo, llegaba la arena. Aquí hay casas que están ahora mismo en el agua, en toda esta zona. O sea que estuvieron aquí y ya no están. Muchas, muchas, o sea, todas las casas que partían de al frente de ese negocio, de la pizzería más o menos, hacia allá completo, todas esas casas se fueron. Cuando vinieron unos expertos, dijeron que las casas no tenían el valor suficiente para la inversión que tenían que hacer para protegernos. Aquí hay alrededor de 30 residencias en riesgo inminente, pero son más de 150 familias las que se verían afectadas a mediano plazo. Tenemos comunicación con la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez y lo que se propone es construir arecifes artificiales, demoler algunas de las estructuras que están paralelos al área. ¿Tener algún estimado del costo de eso y de dónde saldrían los fondos? Porque sabemos que los municipios están en una situación bien precaria. Estamos hablando de sobre 20 millones de dólares y por eso es que se hace la conexión entre el cuerpo de ingeniero, FEMA, para ver cómo entre todos aunamos esfuerzo y poder atender la situación. El caso del último trolli en San Juan es un ejemplo claro de cómo las construcciones en la costa aceleran la pérdida de playas. Cuando viene el oleaje, tiende a acumular más arena en la costa y durante invierno se lo lleva. Y esto se supone que el mismo volumen de arena que se va al mar es el mismo volumen que llegue otra vez a la costa. Si tengo este tipo de estructura en la costa, afecta este transporte y entonces la playa no va a tener una capacidad de poder transformarse o poder seguir su lo que es el ciclo regular. Rincon es probablemente el municipio más impactado por la erosión postera. ¿Qué ocurría? Antes del huracán María, la playa se erosionaba, pero se recuperaba lentamente después de los eventos de tormenta. Algo bien sorpresivo que ha ocurrido después de María es que la arena nunca regresó. Algunos lugares de rincón desde la década de los 60, 50 para acá se han perdido alrededor de 100 metros de playa. O sea, de ancho de playa. Así que estamos hablando de una distancia significativa. En otros lugares como aquí entiendo que se ha perdido entre 30 y 50 metros, que son como 150 pies. Ya en el año 78, el profesor Jack Morlock había recomendado a Recursos Naturales que no se permitieran más construcciones costeras en Puerto Rico debido a la erosión. Un país que no tenga una ley de costa sólida, alineada a lo que son los informes y los datos que la academia está trayendo, va a ser un país que va a ir a hacer los mismos errores que se ha estado haciendo en las últimas décadas. Bueno, Valeria, con eso que iniciar es con nosotros. Quisimos también traer a la doctora Maritza Barreto para explicarnos un poco si esto se puede arreglar. Valeria, tú hiciste la investigación y antes de hacerle las preguntas a ella que quisiera hacerle, cuando tú vas a estos sitios y la gente te dice, no me voy a mudar. Bueno, que no es fácil, ¿verdad? Para ser una persona que abandona el hogar que ha habitado por tantos años, ¿verdad? Tiene ese otro aspecto. Pero esa persona está consciente de que pronto... Bueno, de hecho, hay casas que se han derrumbado y las personas, con los pocos medios económicos que tienen, han vuelto a levantar, las han vuelto a construir en el mismo lugar. O sea, que también ese es otro proceso. Uno habla, vamos a desalojar las costas y vamos a derrumbar todas esas estructuras que están en áreas de riesgo, pero la verdad es que también las personas... Pero, perdóname, con los fondos CDBG que se supone que reciba Puerto Rico, que estamos hablando de 20 mil millones, 20 billones de dólares, no pudiéramos construir una persona, esa persona relativamente cerca, pero a la misma vez que esté segura, porque es que yo no me sentiría seguro viviendo allí. O sea, no sé, perdóneme, ¿verdad? Usted es la profesional, pero lo que está pasando, por ejemplo, en Ocean Park, y Valeria ha publicado bastantes fotos de esto, esto fue en cuestión de semanas. O sea, sabíamos que la erosión venía por muchos años, pero de repente en cuestión de varias semanas, primero fue una palma, bueno, puedes explicarlo tú, o sea, ¿cuán rápido fue? Igual ahí como que se ha ido recuperando la playa otra vez, pero también están las circunstancias que cambiaron dramáticamente después del huracán María. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos hablamos de las posibles soluciones de este asunto y si de verdad hay una posibilidad de arreglar nuestras costas. Y en específico hablamos con la doctora y con Valeria de potenciales soluciones. Además hablamos con Juan Dalmau, que está proponiendo una nueva ley de costas para Puerto Rico, que by the way, yo creo que esta es como la cuarta vez que el PIB propone una ley de costas para Puerto Rico, pero pues no, bueno, yo me acuerdo, pues eso hace años, hace años. Bueno, además, más adelante, una de las empresas que señalan como potencial monopolista que va a ser un monopolio en Puerto Rico, en los muelles de San Juan, si sí o si no, va a ser el monopolio, ¿podrían aumentar las tarifas o no? Ellos dicen que no, pero ¿qué podrá pasar? Eso nos va a afectar a todos nosotros, pero el gobierno, mi opinión asume. Pero bueno, hablamos de eso ya mismo. Antes quiero que vayas a telemundopr.com y me dejes saber si crees que Hacienda debe retirarle el beneficio del Ibu, del 7%, que lo bajaron del 11.5 al 7, a los restaurantes que hoy aumentaron los precios. Sí, por pasarse de listos, Hacienda debe quitarle ese beneficio. No, a la larga eso afecta en mi bolsillo, mejor no los picos. Tu respuesta se la vamos a enviar al secretario de Hacienda. Pendiente para que ustedes vean. Bueno, beneficiario de Medicare. La doctora Barreto con nosotros y además Valeria Collazo Cañizares, si bien con nosotros estamos discutiendo la erosión de costas. Valeria. Sí, yo quería decir, primero, el Cuerpo de Ingenieros asignó 10.3 millones de dólares para incluir a Puerto Rico en el estudio de erosión de costas, pero yo sé que ese estudio no incluye a todos los municipios, solo a algunos. Usted está trabajando en un estudio que incluye a todos los municipios costeros, ¿no? Sí, nosotros a través de la Universidad de Puerto Rico y la Escuela Graduada de Planificación sometimos una propuesta FEMA y obtuvimos una propuesta de 1.5 millones para trabajar en los 44 municipios costeros de Puerto Rico, específicamente para ver el estado después del huracán María, el estado de recuperación y hacer una lista de las recomendaciones sobre las estrategias para la mitigación de cada municipio, porque sabemos que cada municipio es muy distinto en términos de cómo va a ser esa recuperación sobre erosión costera. ¿Cuánto tiempo tardaría ese estudio? ¿Cuándo quizás las personas podrían ver una acción más concreta? Porque la queja de muchas de las personas que entrevistamos era que, mira, se han hecho varios estudios, siempre se hacen estudios, pero no vemos una solución. No, y yo entiendo mucho ese sentir de las personas porque quieren acción inmediata, pero nosotros estamos haciendo unos estudios en etapas donde vamos cada seis meses, vamos a estar produciendo unos resultados para 10 municipios. Ahora mismo vamos a estar, para el mes de enero, vamos a sacar los municipios con mayor erosión, que entre ellos está Arroyo, Loíza, y la idea es darle a los municipios el estado de la playa y al mismo tiempo decirles cuáles son las recomendaciones de mitigación que deben seguir. Así que cada seis meses estaremos produciendo 10 municipios para en dos años tenerlos completos. La pregunta es, esto fue más revertible, me gustaría que mostráramos brevemente esta foto que básicamente es la playa Boquerón, y que nos contara cómo funciona, o sea, qué pudiéramos hacer nosotros para que esta agua no acabe con la playa, porque la verdad es que en el caso de nosotros no solamente es un asunto de residencia, también es un asunto de economía, o sea, Puerto Rico atrae a muchísimos turistas porque quieren ver nuestras playas, y si no tenemos playas... Bueno, la línea de hacer estos estudios, y especialmente en esta imagen podemos ver, ¿verdad?, lo que es el plano de playa de Boquerón. Nosotros evaluamos lo que es el ancho de playa, que es esa extensión de la playa seca desde la línea de vegetación hasta la línea de agua. Esto para nosotros es un criterio y un indicador muy importante para saber si esa playa, el estado si está saludable o está enferma. En este caso, ¿está enferma o está saludable? Bueno, en este caso, a partir de este estado, ha sido una playa que está en estado de transición de lo que fue el impacto del huracán María. Fíjense que todavía tenemos algunos indicadores, pero que en términos del ancho de playa vemos que está acumulando, y esperamos que en un proceso posiblemente de un año, si no viene un sistema ciclónico, la playa termina en una recuperación. Ok, playas como lo que vimos en Rincón, que está enseñando Valeria, lo que enseñó Valeria de Vega Baja, ¿eso tiene solución, eso hay forma de revertirlo, o realmente ya esta es pasar la página y olvidarnos de que esas playas existieron alguna vez? En este momento yo no tengo el dato para todas las playas, y eso es algo que queremos ver a partir que terminemos el estudio, pero hay una realidad, van a haber secciones de la costa que no va a haber remedio o no va a haber solución. Y en este caso, aunque muchas personas no están de acuerdo, la solución es moverse de la costa, o sea, sacar la infraestructura y moverse hacia atrás. Hay muchos casos que sí. Así que realmente Puerto Rico tiene, en caso de sus playas, una diversidad de posibilidades. ¿Cuánto cuesta arreglar una playa como esta? Por ejemplo, Ocean Park. O sea, una playa. Es que va a depender de cada estado, pero estamos hablando de millones de dólares. Demos un ejemplo, un ejemplo de cuánto ha costado en otro sitio o aquí arreglar una playa. Bueno, solamente vamos a hablar del caso de Parcela Suárez en Loíza. Nada más una sección de unos 200 a 300 metros para poner una estructura dura, estamos hablando de unos 3 a 4 millones de dólares, sin mantenimiento. Que ese es otro dato bien importante, porque adicional de poner una estructura o hacer un proceso de mitigación, hay que añadir los costos de lo que es, el mantenimiento a través del tiempo. Así que yo no tendría un número, decir un número ahora, realmente no hay una base para poder sustentarlo, pero estamos hablando que si no se hacen las decisiones correctas de política pública para proteger las playas y especialmente aquellas que todavía no sufren erosión, estamos hablando que estaremos arrastrando nosotros y las próximas generaciones mucha pérdida que va a costar millones y millones de dólares. Doctora, tú misma me comentabas que las estructuras duras no necesariamente resuelven el problema y que incluso podrían agravarlo en muchos lugares. ¿Cuáles serían las soluciones más efectivas? Quizás de mitigación sé que varía por playa, pero por ejemplo, Parcelá Suárez ha decidido hacer esta estructura dura. Bueno, realmente nosotros nos enfocamos en el proyecto, vamos a enfocar en tres áreas. Una es lo que es el área de la protección, el área de adaptación y el área de política pública. En el caso de protección, aunque mucho se ha hablado y especialmente desde el 1960, 70 y 80 en Puerto Rico, se han usado las estructuras duras. Ahora la literatura y los pares han demostrado a través de sus estudios que no es la recomendada. Así que se está trabajando con recomendar lo que se llama infraestructura blanda, reconstrucciones de dunas, reforestación, alimentación de playas, trabajar con los arrecifes de coral, la restauración de arrecifes de corales. En términos de adaptación, ya tenemos, hay una realidad, tenemos casas ubicadas en la costa. Así que tenemos que adaptarlos a vivir en esa realidad. Y tercera, lo que se llama, todo lo que es legislación y especialmente lo que es la movilización de comunidades e infraestructuras que no pueden estar en la costa y hay que moverlo, hacer lo que se llama un setback para que estén en zonas seguras. Doctora, muchas gracias. Gracias, Valeria, también por tu investigación. Continuamos hablando del tema, unos momentos adicionales, pero yo quiero plantear algo. O sea, tenemos 20 billones de dólares que se supone que llenan Puerto Rico de los fondos CDBG, o sea, fondos de vivienda. Entonces, de repente, uno ve que estas estructuras, pues, moverlas no debería ser tan complicado. Probablemente los recursos estén. Y más en este caso, que está justificado, porque estamos hablando de un huracán que se llevó gran parte de la costa. Así que, ¿por qué no estamos trabajando con eso? ¿Por qué no se está haciendo eso? Hay que hablar de eso ya mismo. Pero bueno, tenemos a Kevian Pélez y Laura Fidalgo. Saludos. Saludos. Buenas noches, gracias. Ustedes son los investigadores junto con la doctora. O sea, ustedes son los estudiantes, pero están haciendo la investigación. Tenemos a Juan Dalmau, con quien hablamos ya mismo, por una ley de costas, que lleva años proponiéndose. Y hablamos con él en unos segundos, el senador. Pero me gustaría a ustedes dos. O sea, cuando ustedes hablan con la gente, cuando ustedes ven esas estructuras deteriorándose, ustedes son gente joven. O sea, piensan, presumo yo, en que queremos disfrutar de la playa. ¿Verdad? En mi caso, pues yo no tengo un cuerpo de playa, pero ciertamente me gusta ir a la playa y verla. Y hay gente que quiere ir allí, tirarse y demás, como Juan. Entonces, de repente, uno piensa, ¿habrá estas playas? ¿Estarán aquí en los próximos 20 años, 30 años? ¿Estamos exagerando? Se nos está yendo la mano en los medios. ¿Cuál es la verdad? Claro, lo primero que hay que entender es que la erosión y la deposición de arena es un proceso totalmente normal en nuestro planeta. Siempre vamos a tener deposición y siempre vamos a tener procesos de erosión. Aquí el problema ocurre cuando nosotros, como seres humanos, nos asentamos próximos a la costa. Ya cuando nosotros estamos próximos a la costa, ahí es cuando tenemos un problema. Y sí, como tú muy bien aclaras, cuando nosotros visitamos, como parte del grupo de trabajo de investigación de la Universidad de Puerto Rico, visitamos estas playas para hacer nuestro monitoreo continuo de las costas, es muy difícil ver cómo muchas personas están perdiendo prácticamente lo único que tienen. Y tratar de hablar un poquito de remover a esas personas de ese lugar es complicado, porque sí hay un factor humano muy importante que hay que tomarlo en consideración en este caso. A mí también me preocupa la gente que vive allí, pero honestamente me preocupa aún más el que los balnearios y las zonas donde la gente en Puerto Rico viene a visitarnos, el turismo es la tercera industria más importante en Puerto Rico. Y si nos quedamos sin ellas, eso es posible, realmente es posible que, qué sé yo, Flamenco ya no esté donde está hoy día, el bañero Luquillo, este boquerón, el joyuda. Bueno, sí ocurre que las playas sí se mueven y como mencionó él, hay un ciclo natural. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en este proceso? Entender bien cómo ese ciclo funciona, qué está pasando en Puerto Rico, en nuestras costas, y detrás de eso, hacer un desarrollo con conciencia, conciencia de cómo se está moviendo. ¿Todavía están dando permisos que no son con conciencia, que están dando permisos para remover terrenos en la zona de la playa, en la costa? Realmente no podría decir qué permisos se están dando o no, pero definitivamente una de las cosas que falta es tener más conciencia de qué es lo que está pasando en esa costa para evitar entonces daños a largo plazo y sobre todo, estamos hablando de pérdidas también económicas para las personas que invierten en la costa. Sin duda. Gracias. Gracias a usted. Juan, aquí se dio permiso recientemente a un multibillonario que está por aquí en Puerto Rico, Paulson, para hacer que el Río Espíritu Santo básicamente hacer un evento de construcción y de eso hablaremos también próximamente, tenemos investigaciones adicionales sobre estos temas. En Puerto Rico, la ley de costas sabemos que es de los 1800 y el PIB ha propuesto en muchísimas ocasiones, si no me equivoco hasta la cuarta o quinta vez, que propone hacer una nueva ley de costas en Puerto Rico, deslindando y demás y demás. ¿Realmente por qué eso no ocurre? ¿Quiénes se oponen a que se haga un deslinde correcto, una zona metrima terrestre de verdad? Mira, en el caso de la ley de costas, como señala, se ha radicado ya en varios cuatrenios y el mayor problema que hemos tenido con una ley de costas que se actualice y que goce, aunque la presenta el PIB en la legislatura, goza de apoyo y de evaluación de expertos geomorfólogos, etcétera, pero el problema ha sido que los intereses económicos que llevan a muchos de los políticos a sus posiciones, son de desarrolladores y personas que quieren lucrarse. Pero, ¿quiénes van allí? O sea, van... O sea, pues que es obvio, tú ves la playa, no está la playa, se fue, se llevó la casa, es obvio que hay que hacer legislación para evitar que se construya allí, pero se sigue construyendo allí, seguir dando permisos allí. Así es, por lo menos en el último proyecto que yo radiqué, no el de ley de costas, que lo radiqué en enero, el último que fue en octubre, que es el que se está viendo ahora para una prohibición de 20 años a la nueva construcción en esa zona costanera. En ese proyecto se han hecho vistas públicas, hemos tenido la colaboración de la doctora Barreto y de hecho el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales se ha expresado a favor de la aprobación del mismo. Ahora vamos a ver con el tiempo que va a pasar en el Senado en la votación, si lo llevan a votación, si no, porque tú señalas lo del ejemplo del empresario que está construyendo en Río Grande. Bueno, eso era un área de reserva natural y lo eliminaron por orden ejecutiva meses antes de que le dieran los permisos. Y en el Planeta de Zonificación que hablaremos pronto, bien pronto sobre ese tema, hay unas cosas bien raras ocurriendo que son aún peores, pero tengo que decirte, Juan, al menos a mí, tú vas a Río Grande, yo he ido a Río Grande muchas veces, en Río Grande no hay forma de llegar a la playa, o sea, no hay forma, tienes que tener un apartamento allí porque literalmente toda la playa la han privatizado, todo acceso a la zona turística y la zona de la playa allí está privatizado por completo, no hay forma de llegar, solamente quienes son dueños de apartamentos que estén allí obviamente a través del hotel. Entonces, tú ves eso y lo ves repetido una y otra vez, no pareciera ser que hay un interés en la legislatura de aprobar nada que prohíba la construcción de esa zona. Mencióname, de los últimos años, quién ha dirigido Recursos Naturales, quién ha dirigido Junta de Calidad Ambiental y quién ha dirigido la Junta de Planificación, que sean personas que se destaquen por su conocimiento, por su dedicación en la academia, por su dedicación y experiencia, típicamente son nombramientos políticos de personas que terminan yendo a la legislatura a defender proyectos de desarrollo, entre comillas, pero como hemos visto son de subdesarrollo porque aquí hay miles de estructuras, como vimos en los videos del reportaje de Valeria, que están ahora mismo como escombros en nuestras costas, que no se pueden ni utilizar para el turista, no se pueden utilizar para residentes, no se pueden utilizar para visitantes y me parece a mí que no hay los fondos suficientes para remover todos esos escombros que ahora mismo están como básicamente estructuras en desuso que no se puede vivir en ellas. Yo no sé si es que no tenemos conciencia, pero un poco el pensar en que mi hijo o mi hija, o sea, cómo yo le voy a decir que yo amo a mis hijos y le estoy dejando este desastre, o sea, le estoy dejando sin playa, le estoy dejando, bueno, pues nada, por último. Y rápidamente, aquí hay varios temas, el tema del cambio climático que afecta a Puerto Rico, somos una isla, tenemos 799 millas lineales de costa, tenemos 43 municipios que son costeros, en el caso de la actividad humana, esa está en nuestro control, esa es la que tenemos que hacer, mayor conciencia ambiental y mayor cuidado de nuestras costas. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a los estudiantes, de nuevo, playas que se fueron, que no existen, que se acabó, que nuestros hijos no van a ver, que no van a disfrutar, nuestros nietos, y que a nosotros no nos pique la conciencia, está fuerte. Vete a delmundopr.com y dime, si crees que Hacienda debe retirarle el beneficio del 7% del IBU, a los que lo bajaron del 11.5 al 7, que subieron los precios hoy, bello y precioso, ¿verdad? Sí, por pasarse de listo deben quitarle el beneficio, no, a la vez que eso afecta mi bolsillo, mejor no lo auspicio. Tu respuesta, se la vamos a enviar al secretario de Hacienda y más adelante les digo por qué se estarán aumentando, si es que es cierto que se van a aumentar las tarifas en los muelles, productos que consumimos y compramos. Pero antes, AT&T te está alertando a ti sobre posibles fraudes a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales, que hacen mensajes para sacarte información personal y de crédito. Bueno, desde hace unos días, ustedes han estado escuchando, hace un tiempito para acá, que van a fusionarse dos empresas, hay un acuerdo de dos empresas que se van a unir, van a crear un monopolio porque sería básicamente un oligopolio. Dos empresas las que dan servicio, pero mayormente esta empresa se quedaría con casi todo el muelle más importante de Puerto Rico, el muelle de San Juan, por donde entra casi todo lo que comemos, la mayoría de los productos que usamos y consumimos. El portavoz de una de esas empresas se defiende y estén pendientes porque, por un lado, dice que no van a aumentar las tarifas y por el otro, deja la puerta abierta. Veamos por qué. ¿Tienen previsto un aumento de tarifas próximamente? No, lo único que nosotros tenemos previsto de subir es si nos sube los costos laborales que aparentemente eso es lo que va a suceder y revisar entonces cómo nos afectó la parte de los seguros. Fuera de eso, no tenemos ningún aumento programado. La fusión entre las compañías que operan Muelles Navieros, Puerto Rico Terminals y Luis Ayala Colón ha provocado una ola de señalamientos por el impacto negativo que algunos alegan podría tener, aunque Hernán Ayala rechazó tajantemente que la creación de Puerto Nuevo Terminals afecte el bolsillo del puertorriqueño. Diversos gremios aseguran que el acuerdo convertiría el Junta en un monopolio con consecuencias nefastas. Los comentarios son completamente falsos. Nosotros lo que nos dedicamos estrictamente a la descarga y carga de los contenedores es el despacho y el recibo de los muelles. No tenemos que ver nada con la parte tarifaria de los fletes. Aquí están haciendo ver como si la compañía que atiende Pertestot fuera a controlar todos los muelles completos de Puerto Nuevo, cosa que no exista. Los costos de nosotros han subido por razones laborales. Obviamente, nosotros tenemos unas uniones más costosas de Estados Unidos. Un amplio sector del país, yo diría casi unánime, que se está oponiendo a esto. Este tipo de monopolio sube los precios de sus servicios y por lo tanto toda la mercancía que entra y toda la mercancía que sale va a ser más cara en función de lo que esas empresas establezcan de precio. En la medida en que todo esté controlado por dos compañías y una de ellas tenga casi 80% del muelle, pues un conflicto obrero de repente puede paralizar los muelles en el país y ese tipo de riesgo es otras cosas que se tienen que considerar en esta dinámica. Implica además menos desarrollo económico porque en la medida en que Puerto Rico no es competitivo en su transportación y depende de eso, pues no vamos a traer inversiones para Puerto Rico y nuestras posibles exportaciones van a ser más caras de los que deberían ser. Durante el 2011 tres navieras enfrentaron procesos judiciales por conspirar para arreglar los precios de carga marítima entre Puerto Rico y Estados Unidos. Crowley y Toad antes Sea Star Lines tuvieron que pagar multas ascendentes a los 100 millones de dólares. Al menos seis personas fueron arrestadas o cumplieron cárcel. Esta práctica le costó al país más de 500 millones de dólares entre el 2006 y el 2008. Es precisamente esta una de las principales razones que ha llevado a levantar la voz de alerta. Esas mismas dos compañías ya en el pasado han sido culpables y han admitido culpa por abusar de su poder monopolístico en contra del pueblo de Puerto Rico. Han sido multadas, ha habido ejecutivos presos, así que hay un historial, esto no es un daño potencial o hipotético, es algo real. Pero ¿cómo entra y sale mercancía de la isla? Este es el muelle más grande que tiene Puerto Rico donde hay 11 de las 14 grúas que hay en el puerto de San Juan y donde hay más estacionamiento para almacenar furgones. Aparte de esto, lo que quedaría en términos de manejo de carga de contenedores sería este pedacito aquí que es el que tiene Crowley y como pueden ver no tiene tanta área de estacionamiento y solamente hay tres grúas. Y el resultado es que entre estas dos empresas van a tener el 100% del manejo de carga de contenedores que entra y que sale de Puerto Rico. Por su parte, la Comisión Marítima Federal emitió una opinión sobre el asunto. En declaraciones escritas señalaron que ordenarán un régimen de monitoreo mejorado tras la anexión que no es su labor aprobar o desaprobar el acuerdo, entre otros argumentos. La agencia federal que ha mirado esto y que se ha expresado que es el Federal Maritime Commission estableció que tiene serias preocupaciones con la transacción. No dice preocupaciones, dice serias preocupaciones con la transacción, pero no tiene o no encontró o no se pusieron de acuerdo de si tenían jurisdicción como para poder detenerla. Ese comunicado cada cual lo puede leer de la manera que lo quiera entender. Lo que nosotros entendemos claramente es que seis comisionados dijeron que estaban de acuerdo y obviamente que iban a fiscalizar y había un séptimo que dijo que tenía una opinión disidente y entonces esa es la que está la prensa y otras asociaciones recurriendo a utilizarla de la manera que mejor le convenga a ellos. El acuerdo entre ambas compañías comenzó diálogos a finales del 2017 y principios del 2018. Al momento el gobierno a quien le pertenece a los terrenos de las empresas no ha emitido una opinión clara. La idea es mantener eficiencia tratar de reducir costos y tratar de hacer esto que se conviertan realmente en un terminal de calibre internacional. Yo quiero plantear lo siguiente Tatiana Ortiz Ramírez nuestra investigadora yo quiero plantear lo siguiente yo no veo un problema en que una empresa privada quiera unirse con otra empresa privada para ellos creer un monopolio y ellos tener el control de los precios eso es normal es normal que las empresas quieran ganar más chavos y subir precios o no eso es su decisión. Hacer dinero lo que es increíble es que el gobierno no tenga ni una opinión sobre este asunto o sea que dos competidores quieran unirse para hacer más dinero y ahorrarse más costos pues claro la pregunta es porque el gobierno de Puerto Rico lo permite y no tiene ni una opinión al respecto y decir que esto lo aprobó la Comisión Marítima de los Estados Unidos todo el mundo que lo leyó y leyó el comunicado sabe que eso es falso porque esa comisión dijo que ellos no pueden decir que ellos van a monitorear el asunto pero a quien le corresponde esto es al Departamento de Justicia de Puerto Rico no es al gobierno federal es al gobierno de Puerto Rico el que tiene que velar por los intereses de Puerto Rico nos metemos en cuanta tontería hay pero a esto que nos afecta a todos nosotros no tenemos una opinión y la gobernadora lo que dijo es que le va a escribir una carta a esta Comisión Marítima a ver qué opinan pero si ya te dijeron qué opinan ya te dijeron qué opinan de hecho eso fue hace varias semanas y todavía no hemos recibido ninguna respuesta no yo no he visto la carta tampoco Tatiana ¿qué nos dijeron? antes de leer el comunicado vamos a ver este sonido nuevamente de Hernán Ayala Hernán nosotros no tenemos que ver nada con las tarifas de los barcos los fletes las tarifas que nosotros controlamos son las que le damos a la línea por el servicio de activa de descarga y carga de los contenedores y del despacho de la carga y de recibo los salarios de los vulnerados es lo que normalmente hace que las tarifas suban a las diferentes líneas a lo largo de los convenios si a mí me aumentan el costo laboral pues yo tengo que coger ese costo laboral y aumentarlo en la tarifa pero eso no implica que la tarifa de fletes va a subir los costos de nosotros han subido por razones laborales obviamente nosotros tenemos unas uniones más costosas de Estados Unidos o sea que si suben los precios no es por este acuerdo sino porque la unión obrera va a provocar el aumento de precios dice Hernán Ayala de nuevo Tatiana para mí es importante plantear la gobernadora usted acaba de verlo ahí diciendo él que si aumentan es por la unión obrera pues hay que verificar si eso es así o no es así y si se está advirtiendo que va a aumentarse o no de nuevo para mí Tatiana es normal que una empresa privada quiera hacer lo que más le conviene a esa empresa privada pero para Puerto Rico que es lo mejor y precisamente esta tarde recibimos un comunicado tanto de la Asociación de Navieros y la Unión de Trabajadores de Muelles y yo quiero que escuches lo que ellos plantean en este comunicado dice las negociaciones entre el Comité Laboral de la Asociación de Navieros y la Unión de Trabajadores de Muelles Local y la 1740 mantienen un buen paso y continuarán durante el mes de octubre para beneficio de más de mil empleados que laboran en las facilidades portuarias de San Juan Ponce Mayagüez y Guánica ahora escucha esto en comunicado de prensa Miguel Ayala Moreda presidente del Comité Laboral de la Asociación de Navieros aseguró y que ya se han alcanzado acuerdos en prácticamente todas las cláusulas del convenio colectivo restan él dice el de la Unión que va a devuelo lo estamos buscando no quiere hablar con nosotros no, no hemos podido conversar con eso pero pero hasta ahí dice estamos de acuerdo en oye casi todo en el convenio de la Unión y la empresa estamos chachos todos para adelante solamente hay un pequeño detalle donde tenemos diferencias ¿dónde son las diferencias Tatiana? correcto restan las relacionadas a los asuntos económicos y algunas cuyo lenguaje se está acordando de manera que sea satisfactorio para todas las partes ahí está el detalle o sea gente está todo Gucci menos la parte económica ahí hay tranque no hombre realmente es plantear si se suben estos costos pues sería a raíz de de este asunto laboral y del convenio vayan a telemundopr.com y participen en nuestra encuesta regresamos para gobernador se nos prometió a Puerto Rico un alivio contributivo una reforma contributiva realmente no nos dieron ninguna reforma ni alivios contributivos porque para variar siempre el gobierno va primero hay que conseguirle chavitos para el gobierno y si sobra pues para el contribuyente y solo nos dieron un 5% de crédito al final de hacer las planes yo sé que si pagabas antes pues 100 pesos ahora vas a pagar 95 gracias ok eso fue todo pero además nos dijeron ah te voy a bajar el IBU en los restaurantes y te dijeron que iba a bajarse de 11.5 a 7% de los restaurantes pero hemos encontrado montones de recibo de diferentes comercios que resulta que aunque Azore y la asociación de los restaurantes y medio estaban allí diciendo mire gente necesitamos que nos bajen los precios pues es que necesitamos que nos bajen el IBU en los restaurantes porque la gente está comiendo en la casa porque en la casa paga cero y cuando vas afuera paga 11.5 más la propina o sea está fuerte así que no no por eso es que hay que bajarle pues resulta ser gente y pueblo de Puerto Río que hoy a pesar de que eso es lo que nos decían que hacía falta para que la gente fuera a comer en la calle y verdad porque de nuevo comer en tu casa te ahorres 11.5 pero 7 pues te dice bueno pues mejor como en la calle pues resulta ser que mucha gente hoy se encontró con la sorpresita de que fue a comprar y cuando compró en algunos fast foods particularmente le subieron los precios el mismo día en que bajaba el IBU 11.5 a 7% por si acaso mucha gente le he visto que está diciendo que pueden ir o que quieren ir al departamento de Hacienda o debo decir al DACO para que los multe no pueden multar DACO no pueden multar a alguien por subir los precios usted pone el precio que usted quiera le toca a usted como consumidor escoger a que negocio usted va o no va pero por si acaso estén vendiendo porque hay algunos que no los subieron hoy y los van a estar subiendo pronto ver en eso eso viene por ahí y por eso llevo varios días diciendo que esto iba a pasar ¿por qué? mire el departamento de Hacienda estará monitoreando de cerca dice el secretario el manejo y la implementación de esta medida por parte de los comerciantes autorizados a cobrar la tasa reducida del IBU mire por qué mi molestia con esto porque se supone que la reducción de los impuestos la reforma contributiva fuera para nuestro beneficio pues Hacienda dijo no, no, no no va a bajar el IBU en todos los comercios solamente en aquellos que cumplan con los parámetros que yo quiero que son que tengan un sistema tecnológico para informarle a Hacienda XYZ y además de eso no tengan deudas con Hacienda ¿qué pasa? pues entonces no es una reforma contributiva para nosotros de nuevo es que nosotros vayamos solo a los comercios que quiera Hacienda para ellos recibir más dinero o sea era una reforma contributiva para nosotros o para el gobierno para que ya usted y además ahora con los precios además que el secretario dice como anticipamos hoy el consumidor es más consciente a la hora de decidir qué establecimientos va a ser somos la visión de resaltar los valores y principios etcétera 6.335 localidades autorizadas a vender alimentos preparados y se va a tasa reducida esto solo un número aumentará de cara al futuro le toca a usted consumidor escoger a dónde usted va a ir y a dónde no va a ir pero vele el recibo y vele los menús que van a subir otros precios por ahí vele lo que eso viene pantalones vaya a telemundopr.com regresamos Barron y 72% 72% dice que deben quitarle el beneficio de haberlo bajado por haber subido los precios no a la larga se afecta en el bolsillo 3% y mejora en el auspicio 25% si Hacienda debe retirarle el beneficio del Ibu del 11.5 que bajaron al 7% hay una noticia rompiendo en este momento así que vamos de inmediato a Telenoticias adelante compañeros buenas noches